Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Hace unos días un diario digital, concretamente OK Diario, informaba de cómo el gobierno municipal de nuestra ciudad dilapidaba el dinero público. El titular nos obligó a su lectura y, como casi siempre ocurre en este medio de comunicación, que especula como ningún otro, el sensacionalismo que intentó en el titular se pierde en el texto que lo acompaña, porque efectivamente se refiere a que desde el ayuntamiento se ha decidido pintar con los colores del arco iris, que es lo mismo que decir con la bandera LGBTI una rotonda, y extraña la forma y el fondo, porque a quien hace llegar la información para su publicación a este medio se le olvida, no sabemos si intencionadamente o por un simple despiste, que esta política de visualización y apoyo a este colectivo es una tarea que viene desarrollándose desde hace tiempo y que corroboran, por ejemplo, los bancos públicos de algunas de nuestras calles, que también fueron distinguidos del resto pintándolos de esta manera. La idea, insistimos, era de integrar, normalizar y aceptar que no todos somos iguales prácticamente en nada, pero muy especialmente cuando se trata de la elección sexual de cada cual, para lo que debe ser y sentirse libre, apoyado por el resto de la sociedad y desenvolverse socialmente sin limitaciones. Cuanto antes aceptemos que la eutanasia no nos obliga a morir, que el aborto no nos obliga a abortar, que el divorcio no nos obliga a divorciarnos, que el matrimonio igualitario no nos obliga a casarnos con una persona homosexual y, en fin, que los derechos no nos obligan a nada, pues eso, que quizás nos iría mejor en todos los órdenes de la vida. Por esto no entendemos que un diario tan importante, que no prestigioso, le dedicara un espacio a una actuación que no ha superado una inversión de unos cientos de euros. Ya puestos, si tenemos en cuenta que nuestra ciudad ha vivido situaciones mucho más complejas y ha patrocinado inversiones millonarias que no han servido para nada y que, por mucho que se busque el dinero invertido, que superó, por cierto, los 4 millones de euros, no lo encuentran ni los mejores periólogos, entonces sí que podíamos decir que se trata de un tema de gran trascendencia económica y social porque, paralelamente, se le vendió a la ciudadanía la idea de la creación de un parque tecnológico de más de un millón de metros cuadrados que estaría equipado con todo tipo de tecnología punta y en el que se instalarían grandes empresas que generarían una gran cantidad de puestos de trabajo. De ese dinero dilapidado que en realidad no se sabe qué se hizo con él, que sólo sirvió para dejarnos de recuerdo unos cuantos tubos de hormigón ahí en medio del campo, en un aerial, que nos recuerdan el enorme fiasco que eso supuso, ningún medio de comunicación nacional vino a interesarse y no sería porque no valía la pena, porque, comparada con la inversión que se ha hecho en la rotonda a la que nos referimos, es evidente que la diferencia económica es enorme. Se deduce, por tanto, que se ha tratado de una noticia redactada de nuestra ciudad y enviada con el ruego de su publicación a los medios de comunicación. Y está bien, porque lo de fiscalizar al gobierno municipal es misión de la oposición, pero no estamos de acuerdo cuando se trata de algo tan intrascendente y que, además, forma parte de una serie de actuaciones en toda la ciudad. Lo único que creemos se ha conseguido con esta denuncia es generar odio, seguir insistiendo en rechazar al diferente y en arrinconar a quienes sólo quieren vivir en libertad subsexualidad. En definitiva, una vuelta atrás de los derechos adquiridos a lo largo de un camino difícil que aún no ha conseguido el final feliz que merecen y desean. Para cómo están las cosas, cuando tenemos tanto que hacer, tanta necesidad de recuperar el tiempo que hemos perdido por la pandemia, dedicarlo a criticar a nuestros gobernantes porque se le ha ocurrido apoyar públicamente a un colectivo nos parece absurdo. Pero esa es nuestra opinión, naturalmente. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.